En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado y resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Bienvenidos a esta cuarta capacitación de nuestra compañía, de todo lo que tiene que ver con los temas de duplicación y específicamente para hablar de cómo hacer duplicaciones en nuestra empresa, en Skyward Community. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a los socios que se van conectando. Vamos a hablar precisamente entonces de cómo podemos crecer nuestro negocio y cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente y aprovechando lo que existe en la actualidad, lo que se ha venido desarrollando en teoría de temas de duplicación. Y en esta cuarta versión nos vamos a enfocar mucho precisamente en hacer las cosas de manera práctica y verlo principalmente cómo lo manejamos a través de nuestro back office. Pues bueno, entonces demos inicio acá y vamos a ver lo siguiente. Primero que todo el título de nuestra presentación, que ya saben, estamos haciéndolo todos los miércoles a la una de la tarde hora Colombia y estamos hablando de los pasos sencillos que conducen al éxito. En esta cuarta versión, bueno, primero que todo, para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, desarrollador de negocios, especialista en gerencia de proyectos y hoy por hoy soy el rango experto en Skyward Community y ya soy el director de Skyward Community para Colombia y primero de Latinoamérica. espero que con todo lo que les estoy compartiendo, pues ustedes puedan multiplicar sus resultados, duplicar la información y que puedan llegar a ser también directores en cada uno de los países en los cuales se encuentren y acompañarme a los socios que tengo acá en Colombia, quienes quieran compartir conmigo también la dirección a nivel nacional, pues bienvenidos sean, porque la idea es que a veces nos conozcamos mucho más gente, duplicamos todos estos temas que estamos viendo para que ayudemos a crecer nuestra compañía, porque recuerden que si nuestra compañía crece, pues todos nosotros vamos a crecer, porque acá no estamos hablando de una empresa en la cual nosotros somos simplemente unos clientes o unos distribuidores, pues no, nosotros estamos hablando de una empresa en la cual nosotros estamos siendo copropietarios de la marca a nivel mundial de tecnologías Skyward, en cabeza de toda nuestra empresa que es Unisky Stream Technologies y en la cual podemos ser partícipes a través de nuestro fondo de inversión que es Skyward Community. Bueno, en esta cuarta sesión vamos a arrancar con esta imagen que les estoy mostrando y les voy alternando directamente con todo lo que vemos en nuestra página oficial o en nuestro back office. Esta imagen sencillamente lo que nos está mostrando y lo que nos dice acá es que la tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios. Se los digo yo porque he tenido una experiencia tremenda también a lo largo de mi carrera profesional. Como les mencioné, de profesión soy administrador financiero y de sistemas y cuando estaba trabajando en empresa hice la especialización porque uno normalmente lo hace para que le den mayores incentivos económicos también. Esa es una de las razones. La otra razón es porque si le gusta a uno lo que está haciendo, pues trata a fortalecer más sus conocimientos, a poder aprender más sobre la materia o la profesión o la carrera o el proyecto que uno esté desarrollando. Pues en ese momento yo tomé la decisión de estudiar. Hice la especialización porque me decían que por qué no hacía también la maestría. Como yo trabajaba en temas de proyectos y normalmente aplicábamos en temas de licitaciones, cada vez hacen mayores filtros en las licitaciones. Un perfil profesional ya no daba puntajes para aportar en mis grupos de trabajo para los puntajes que sumaban para poder ser los clasificados o ganadores de solicitaciones. Hice inicialmente la especialización porque eso ya empezaba a dar unos punticos, pero a medida que si uno tenía ya no una especialización, sino una maestría o tenía un doctorado, pues daba más puntaje para poder uno clasificar en esas licitaciones. Ese fue inicialmente como por el rumbo en donde yo tomé cuando estaba en el sector tradicional. Pero ¿qué sucedió? Cuando uno empieza a ver eso, pero que no ve uno unas buenas remuneraciones por los rangos o por lo que uno va teniendo en la vida profesional, porque desafortunadamente en Latinoamérica no sé cómo funcionarán todos los países, pero por lo menos acá en Colombia desafortunadamente la gente termina estudiando las cosas por puro amor, porque no son muy bien remuneradas que digamos. Luego una especialización normalmente acá en Colombia dura dos años, una maestría dura cuatro años, un doctorado normalmente dura también cuatro años y si lo hablamos en términos monetarios, puede estar oscilando una maestría entre los 10 mil y hasta 15 mil dólares una maestría. Y si habla uno de un doctorado, imagínense, estamos hablando de unos 20 mil hasta 40 mil dólares dependiendo de la profesión, dependiendo del tipo de doctorado, bueno, de ciertas cosas. Y en ese proceso, sobre todo cuando uno está haciendo un doctorado, pues uno tiene que dedicarse completamente a estudiar. Y desafortunadamente, si usted no ha creado unos ingresos aparte, pues cómo va a sostenerse durante todo ese tiempo. O normalmente usted tuvo que haber hecho unos muy buenos ahorros para tenerlos mientras está haciendo esos doctorados, ¿verdad? Pues así funciona en el sistema tradicional. Para muchos ha sido un tema de mucho esfuerzo y está muy bien. Y se lo reconozco todo el trabajo, todo el esfuerzo. Tengo compañeros, tengo amigos que han venido desarrollando todos esos procesos. Y lo hacen realmente muchas veces por puro amor al estudio, a las carreras y a la profesión que hacen. Porque desafortunadamente los temas de remuneración no son los mejores para todo el esfuerzo, el empeño, la dedicación que han realizado. Y más cuando trabajan en una empresa en la cual les paga un salario. Muchos han logrado tener mejores resultados cuando trabajan de manera independiente, como asesores, como consultores, haciéndolo de una manera totalmente diferente a la tradicional. ¿Por qué les digo esto y por qué se los menciono a manera de ejemplo? Porque eso mismo estamos viendo también acá en nuestra compañía. Cuando nosotros empezamos a tener un, vamos a tener precisamente un vehículo un transporte en el cual nosotros podemos conocer. Pues la duplicación cuando nosotros empezamos a estudiarla de manera detallada, cuando nos gusta el proceso que estamos haciendo, cuando nos gustan las cosas que estamos trabajando, pues vamos a tener muchísimos mejores resultados y no nos enfocamos tanto en el tema económico. Sino como nos apasionan las cosas que estamos haciendo, sencillamente las vamos duplicando y los temas financieros se van dando como consecuencia a los buenos. Cuando acabo con disciplina. Usted puede poseer el mejor coche en la historia de las ventas estructurales, pero hasta que no pueda, hasta que no puedas conducir este coche, no te moverás a ninguna parte. Aprende a hacer que tu vieja sea más eficiente y efectivo. Debes convertirte en un maestro, un conductor profesional y la gente creerá y querrá trabajar junto a ti. Es lo mismo que les estoy diciendo cuando uno lo está viendo en los sistemas laborales. Una cosa es hablar de jefes y otra cosa es hablar de líderes. Un jefe normalmente está empujando a la gente o dando órdenes para que la gente simplemente obedezca y cumpla con unos requisitos. Nosotros en esto estamos buscando son líderes que hagan y que guíen a las personas a que puedan hacer lo mismo que están haciendo y de una manera todavía mucho mejor. Cuando estamos hablando de jefe, los jefes normalmente les da rabia. Muchas veces, no todos, porque tengo muy buenos jefes y he conocido muy buenos jefes. En algunos casos, que no les gusta que otras personas progresen porque como él es el jefe, pues ven a las personas como subordinados y no les... Cuando estamos hablando de líderes, los líderes lo que hacen es totalmente lo contrario. Enseñarles, duplicarles la información para que ojalá en un futuro puedan ser todavía mejores que ellos. Mejor dicho, como lo dicen por ahí, que el alumno supere el maestro, pero para que las cosas sean mejores y que puedan aportar todavía sus conocimientos y de eso se trata. Si eso lo lográramos hacer en todo lo que hacemos hemos traído todo el conocimiento de todas las personas, los ancestros y las personas que tenían tan buenos conocimientos y hubiéramos podido poco a poco irlos mejorando, no destruyendo ni desapareciendo porque creemos que todo lo que venimos estudiando a última o en las últimas épocas, en los últimos periodos, va a ser siempre lo mejor. Es cierto, tenemos tecnología, tenemos innovación, pero ¿por qué no aplicar las cosas y los conocimientos? Ahora bien, si esto se aplicara en todos los ámbitos, específicamente también en los gubernamentales, cuando hay buenos proyectos, cuando hay buenos resultados, cuando las cosas son de crecimiento, ¿no creen que podríamos construir un planeta mejor? Pues porque desafortunadamente cada vez que hay cambios de administraciones o cambios de gobiernos, las cosas buenas las desaparecen sencillamente porque creen que van a dejar de ver lo que están haciendo en su periodo por seguir viendo lo que había en periodos anteriores. No sé, simplemente es una opinión mía, pero yo soy de los que considero y estoy totalmente convencido que cuando las cosas se hacen bien, eso es lo que tenemos que garantizar, poder crecer y poder duplicarnos. Estamos hablando que cuando hacemos un seguimiento exitoso de la estrategia de seguimiento, pues sencillamente empezamos a ver los resultados así como se los estaba mencionando anteriormente. Cuando nosotros estamos hablando de estos seguimientos exitosos, el dinero comenzará a fluir hacia nosotros. Cuando la confianza de nuestros socios, porque nosotros no somos simplemente o no buscamos clientes, sino cuando estamos hablando de nuestros socios, cuando la confianza de nuestros socios hacia nosotros pueda comenzar a crecer, hacemos todo lo posible para convertirnos en un socio comercial confiable para todos los nuevos socios que nosotros tenemos. Siempre preguntamos a nuestros socios, no le decimos que se invente nada, dígale siempre a nuestros socios cómo se ha enfrentado a las preguntas. Vamos explicándole las cosas que nosotros vamos haciendo. Si no conoce las cosas, averigua. Debe ser para que usted comparta esa visión y no se ponga a inventar cosas que de pronto no son dentro de su negocio para evitar malos entendidos hacia futuro. Lo que distingue a un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del apoyo a los clientes o en este caso a los nuevos socios. Hay que cuidar siempre de nuestros socios. Un socio satisfecho siempre va a atraer más personas a nuestros equipos de trabajo. No se queden pensando como pasan en algunas ocasiones. Hay vendedores que lo único que les interesa es vender en el día a día y se olvidan del resto. Pero cuando ustedes traen a una persona a un cliente satisfecho pues se va a volver en un cliente que le va a hacer permanentemente o nuevas compras o le va a traer referidos. Pero si es una persona que se sintió mal atendida que no le llamó la atención en el caso de nosotros que no le explica las cosas como son que simplemente le dice a usted sabe que yo de eso no entiendo acá le mando la platica hágame el favor y váyame invirtiendo porque yo creo en lo que usted está haciendo me llama la atención pero yo de eso no entiendo. Miren, a esas personas traten a sacarles el tiempo explíquenles trátenlas a contar porque es que son personas que cuando entienden la visión de nuestra compañía pues le comparten la visión a más personas ganan ellos y ganamos nosotros así que ellos vienen siendo socios satisfechos y socios empoderados con lo que nosotros estamos desarrollando con nuestra compañía. Hagan las cosas de esa manera y les aseguro que así como están viendo en esta imagen van a empezar de manera frecuente a ver ingresos en bonificaciones por todo el trabajo que ustedes empiezan a desarrollar y definitivamente van a empezar a entender lo que muchas personas nos dicen cuando entramos a estos negocios que mientras nosotros dormimos nuestra empresa y nuestros socios están aportando para generar más ingresos a nosotros y es real se los digo yo porque desde que le tomé amor a la compañía desde que empecé a hacer de manera disciplinada todo esto cada mañana que me levanto voy viendo en mi oficina virtual unos dolaritos adicionales que me van llegando por bonificaciones ¿por qué? porque ahí es la manera donde yo veo que definitivamente algo bueno estoy haciendo y algo bueno estoy compartiéndole a la gente para que vean la visión para que entiendan todo lo que están haciendo y no solo a mí sino todo lo que está haciendo nuestra compañía para que cada vez podamos crecer de manera acelerada y si esos socios mientras nosotros acá en el caso mío estoy en Colombia presentándoles a ustedes en España ya a esta hora vienen siendo o en Europa pues en la mayoría en la mayor parte de Europa estamos hablando de que ya vienen siendo las ocho y media de la noche que mientras nosotros en la noche de acá de Colombia estamos presentando las propuestas y las oportunidades de negocio en Europa están durmiendo parte del mundo mientras ellos descansan nosotros trabajamos por el beneficio de ellos y para nosotros también así que miren cómo empieza a pasar estos temas de duplicación yo no conocía un montón de gente que existen en otras partes del planeta yo en Europa en Australia en acá en Latinoamérica en varios países pero nada más esos que tengo por allá en los que tenemos otro calendario muy diferente mientras yo tengo que sacar el tiempo mucha gente dice que sencillamente cuando uno se trabaja en estos negocios pues que las cosas van a ser para estar tranquilo pasar a estar relajado para tener más tiempo para nosotros es verdad eso es cierto ustedes empiezan a manejar su tiempo como ustedes deseen ya en las sesiones anteriores yo les he dicho que lo que tenemos que hacer es empezar a estructurar un calendario o un horario para poder administrar nuestro tiempo hacer las cosas mucho mejor pero en el caso mío tengo una socia que está en este momento viviendo en Japón ella es de acá de Latinoamérica pero si con ella tengo que levantarme temprano o acostarme mucho más tarde para poder compartir unos momentos una hora así sea una hora dos horas con ella para poderla capacitar entrenar en todos estos procesos pues lo hago porque es que es una persona que va a duplicar la información y quiere hacerlo y quiere duplicarlo imagínense donde ella empiece por allá acoger a uno o dos clientes que estén allá en Japón y tenemos videos que de nuestra compañía con evidencias de las entrevistas de delegaciones de Japón que han ido a la compañía y se los he compartido a ella y le digo mira aprovecha y compártelo esto para que ellos vean que desde sus canales de noticieros también han ido a nuestra empresa a conocer tecnología Skyway donde ella pueda hacer una apertura de clientes allá en esa parte del mundo y ellos se antojen de eso ustedes que creen que va a pasar que ella va a ganar dinero y que yo mientras estoy durmiendo acá en Colombia y ella trabajando allá pues yo voy a recibir dinero pero yo no puedo quedarme con los brazos cruzados simplemente a quedarme que ella haga todo el trabajo no ella no tiene todo el tiempo que probablemente tengo yo porque le dediqué tiempo permanente a trabajar con esta empresa este es mi foco de negocio ella no tiene el tiempo porque trabaja en otras cosas pero si le gusta invertir en nuestra compañía y duplicar la información entonces ¿qué hago? yo la voy capacitando le voy entregando información le voy mandando en los grupos de trabajo la mantengo al pendiente de todas las cosas que está pasando con la tecnología ella a su vez ¿qué hace? simplemente duplicar compartir toda la información y van llegando nuevos socios entonces va ganando ella voy ganando yo va ganando la empresa si la empresa gana vuelve y gana ella vuelvo y gano yo y se vuelve en un círculo de abundancia en un círculo que nos ayuda a potencializar los resultados que nosotros tenemos vamos comprendiendo cómo es que nosotros funcionamos recuerden que es que de acá a mañana si por algún motivo yo dije ¿sabe qué? yo me quiero desconectar no quiero seguir trabajando más hoy en este momento con Skype porque me quiero dar un año sabático no quiero volver a presentar Zoom no quiero me voy a desconectar totalmente me voy a ir no sé un año de meditación un año de desconectarme de todo no hay problema ¿por qué? yo ya tengo unos equipos sólidos trabajando yo no voy a desaparecer de la noche a la mañana espero que no y con la bendición de Dios que siempre estemos acá pendientes de todo pero yo los dejo entrenados capacitados porque les estoy haciéndose una transferencia de conocimiento y si los socios empiezan a entender todo el potencial que tienen en sus manos en su trabajo y que no necesariamente dependen del patrocinador o el líder directo sino que ellos también se pueden empoderar de hacer todo esto pues van a seguir trabajando y puede que yo ni siquiera miren mis cuentas y cuando llegue en un año cuánto dinerito puedo tener ahí solo en bonificaciones adicional a eso si todos mis socios dijeran ¿sabe qué? nos queremos dar el año sabático con usted no queremos en este momento desarrollar nada ¿qué va a pasar? sencillamente dejamos de recibir las bonificaciones pero el valor de nuestra empresa porque nosotros somos socios si va a seguir creciendo y la empresa si no se va a detener ellos estamos en el punto en que vamos creciendo desarrollando toda nuestra tecnología y vamos avanzando a pasos agigantados nuestra valorización de nuestras participaciones que se convertieran en acciones pues van a seguir creciendo y de acá a mañana cuando se me termine el año sabático yo puedo regresar y puedo ver que mi dinero realmente ha tenido una valoración que ha engordado que no se me quedó quieto por ahí guardado en una alcancía o quieto sin hacer nada por allá guardado en una cuenta de ahorros en un banco que es lo que menos produce por el contrario si yo la tengo guardada en un banco cuando voy a retirarla tengo menos plata porque me han cobrado las cotas de manejo de las tarjetas porque me están cobrando un interés de X de Y que porque me aplicaron un seguro de no sé qué cosas y cuando voy a retirar resulta que estoy teniendo menos dinero del que dejé ahorrado nada más analicen ese tipo de cosas al contrario si yo regreso posteriormente y veo lo de tecnologías skyway voy a encontrar valorizadas mis acciones y si ya estamos en una bolsa de valores les aseguro que podemos estar valiendo muchísimo más de lo que lo estamos comprando ahorita si ustedes les hacen entender eso a sus socios y a todos los potenciales nuevos socios que ustedes empiecen a tener pues vamos a crecer exponencialmente vamos a duplicar la información y vamos a hacer que la gente entienda cómo podemos colocar el dinero a trabajar para nosotros y no nosotros a trabajar por el dinero tengan muy presente eso tengan muy pendiente todo eso que yo les voy comentando ahí para que puedan ayudar a crecer a toda su comunidad y ustedes también ahora cuando hablamos de una comunicación con el cliente mantén siempre abiertos tus canales de comunicación pide permiso a tus potenciales socios o a los socios que estás teniendo en este momento para comunicarnos con ellos después de la primera reunión organice la próxima reunión con los nuevos socios a continuación enviarle al cliente información útil y asesoramiento en función de sus necesidades e intereses por correo electrónico por whatsapp que es lo que más se frecuenta ahora por telegram concéntrese en materiales de alta calidad como guías artículos o seminario web de capacitación ese es el paso más importante en la creación de confianza entre usted y su nuevo socio siempre haga lo que le prometió a sus socios y pídale que haga lo acordado con ellos cuando en las primeras sesiones yo les mostraba que para poder crecer exponencialmente tenemos que traer por lo menos a cinco personas para que sean nuestros socios en línea directa pero que en lo posible sean socios que se quieran comer el mundo socios que quieran trabajar igual o más fuerte de lo que usted está haciendo si usted logra atraer a esas personas empiece a capacitarlas después de esa primera reunión de acercamiento no lo deje simplemente así como ya se registró ya me pagó pues listo vamos por otro cliente no no haga eso pregúntele si está convencido de lo que está haciendo si quiere trabajarlo si quiere desarrollar y mande la información importante que hago yo normalmente les comparto videos les comparto las presentaciones los guío les hago zoom para que puedan ver cómo es el manejo de la oficina ellos van entendiendo y la idea es que ellos hagan el mismo ejercicio que yo hice que es que sencillamente que vayan y busquen también a sus propios cinco clientes directos y hagan el mismo acompañamiento que no se queden esperando simplemente que la información siempre se las mande yo como persona que los invitó a ser socios directos si es una responsabilidad mía claro que sí también compartir esa información lógico porque si yo los traje al negocio pues yo no estoy esperando simplemente a recibir la comisión de ellos sino que se enamoren de lo que invirtieron de lo que hicieron para que dupliquen la información y así vuelvo y repito y me gusta ser muy enfático en esto ellos ganan nosotros ganamos gana la empresa y vuelve y funciona de la misma manera la empresa crece los socios ganan yo gano y volvemos a seguir en lo mismo así porque estamos creciendo con todo lo que va avanzando la empresa pero es verdad y tengan muy en cuenta también esto cuando usted invita a nuevas personas no quiere decir que usted se está volviendo en su empleado porque muchos socios tienen la mala costumbre de que como es uno quien los invita entonces empiezan a depender de nosotros y les da mal genio que porque uno no les envía una información o que porque uno no entra y le realiza los pagos o porque sencillamente no están al tanto de toda la información o llegó y hubo algún cambio de evento y venga es que no me llamó a decirme que cambiaron que cambiamos de etapa no socios es que todos están haciendo su inversión y todos están adquiriendo participaciones y es responsabilidad de cada uno aprender y capacitarse para saber en dónde está su dinero eso no simplemente es el cuentico de que venga que como usted está invirtiendo ahí yo creo en usted yo voy a meter mi dinero la confianza es un factor fundamental pero otra cosa es que el dinero responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos haciendo los aportes dentro de la compañía y debemos estar al tanto de todo lo que está sucediendo que no tengo el suficiente tiempo para estar metido en eso porque no le estoy dedicando el tiempo completo listo pero por lo menos haga el mínimo esfuerzo de meterse a sus oficinas virtuales y estar al tanto de toda la información que están pasando allí eso es lo fundamental para que más adelante pues sencillamente usted no tenga todas las personas todo el tiempo preguntándoles ¿cuándo salimos a la bolsa de valores? ¿cuándo me van a pagar dividiendo? ¿cuándo voy a recuperarme en plática? esas personas son las que no nos convienen o que sencillamente no están empoderados con lo que está sucediendo con la compañía y que probablemente entraron esperando simplemente unos resultados de manera inmediata y de los que creen que las cosas se hacen de la noche a la mañana si ustedes han sido claros con ellos y les informan cómo es que trabajamos en nuestra empresa pues va a tener usted tranquilidad porque ellos están entendiendo que es un proceso en donde estamos creando una empresa que no se hace de la noche a la mañana como los grandes imperios y nosotros acá estamos creando la evolución del transporte guíelos que si usted no sabe hacerlo vea los tutoriales y vea todo lo que está pasando con la compañía que si usted les comparte información como esta cuando llegan acá simplemente a sus oficinas virtuales ustedes pueden empezar a compartirles cosas como como tú apenas te estás conectando con la compañía como yo te estoy enseñando cómo duplicar cómo sacar un enlace cómo poder ver toda la información de manera práctica de todo lo que estamos haciendo con nuestra empresa pues ustedes lo que pueden hacer acá es que los invitan y lo llevan a que vayan a la oficina virtual que vayan a acá a la sección de noticias miren acá se los voy compartiendo que vayan acá a la sección de noticias que vayan a la sección de eventos perdón primero que todo y vayan a la sección noticias cuando van a esa sección de noticias pues van a empezar a encontrar todo lo que está sucediendo donde lo de lo de las 15 etapas que están hablando que probablemente solo esperamos durar no más de dos años en la etapa 15 usted no encuentra ese tipo de cosas socios miren búsquenlo resumen del webinar de Vladimir Maslow y saben qué está pasando con nuestra compañía que no lo están convirtiendo ya a español para toda la comunidad latina cuando nosotros entramos acá y acá hay un enlace y en esos enlaces nos están compartiendo porque pues para conectarnos a estos webinars son hablados normalmente en ruso o en inglés y no todos sabemos ni ruso ni inglés entonces lo que nosotros hacemos es posteriormente nos enteramos un poquito después pero descargamos este documento y en este documento ya no lo han convertido a todos nosotros para es que su inversión y no ve que es material importante porque si usted quiere crecer y quiere duplicar la información pues sencillamente va a estar empapado de todo lo que está sucediendo con nuestra empresa miren ejemplo resumen del webinar de Vladimir del 3 de junio del 2021 buenas tardes queridos amigos el webinar de hoy es sobre eventos pasados en Vietnam lo que haremos tras el cierre de la quinceava etapa de 20 de esta región preguntas información las sanciones contra Bielorrusia afectarán el desarrollo del proyecto que respondieron acá por lo general existen obstáculos innecesarios para salir del estado pero todo podemos solucionar la producción no se detiene estos son cosas tan simples que muchas veces hay socios que le preguntan cosas como vieron en la noticia no es que en Bielorrusia están teniendo problemas allá con el gobierno están teniendo unos problemas allá eso como nos viene afectando a nosotros miren son cosas sencillas que ustedes se pueden empapar y entregar la información de primera mano a todos sus nuevos socios acá nos empiezan a decir cuando cerrará la quinceava etapa ahí nos están comentando algo en cuanto a la finalización de la quinceava etapa en términos de construcción y certificación en este proceso puede llevar de un año y medio a dos años todo se describe con más detalle en el plan de negocios que se encuentra en su cuenta personal miren es sencillo es que yo no les estoy diciendo ni que le saquen un montón de días ni que tienen que de pronto si ustedes tienen trabajo renunciar a sus trabajos para dedicarse solo a ver lo que tiene que ver con nuestra empresa es como si usted está trabajando todavía en una empresa en el sistema tradicional que lo mínimo que tiene que hacer para poder seguir trabajando dependiendo de la forma en que usted trabaje pues usted tiene que hacer algunas cosas mínimas para poder desempeñarse como uno de los mejores trabajadores dentro de su empresa ¿cierto? de esa manera lo tenemos que hacer acá para que podamos trabajar los temas de duplicación si usted entera si usted ve todo lo que está sucediendo con la compañía si usted por lo menos le da muchas veces somos muchos los socios que estamos tomando como el ritmo o la buena costumbre de que en las mañanas leemos noticias para actualizarnos de las cosas que están sucediendo pero ojalá de las noticias que nos ayudan a crecer no a quitarnos energía y por otro lado pues sacamos el tiempito y vamos mirando qué va pasando con nuestra empresa miren es que en Vietnam es uno de los países en los cuales estamos teniendo el mayor número de contratos en este momento que se están empezando a desarrollar después de los Emiratos Árabes que se están haciendo varios acuerdos para poder empezar a llevar también esta tecnología que se están haciendo la tecnología en esta parte del planeta y Vietnam es donde están en este momento los mayores inversionistas que tiene la empresa es la que más ha generado crecimiento a través de Skyward Community porque cada vez más de ellos han entendido cómo funciona nuestro sistema cómo podemos generar ingresos y por eso cada vez quieren tener mayor alcance y mayor cobertura de socios eso es simplemente duplicación duplicación en donde no le están contando a la gente simplemente que compre participaciones para que de acá mañana tenga mucho dinero sino que están compartiendo una visión en la cual podemos ayudar a mejorar nuestro mundo nuestro planeta y dejarle una herencia de un mejor planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos así que miren todo lo que está pasando y miren todo lo que podemos hacer nosotros con todo lo que es el tema de la duplicación la duplicación no es solo el tema de crecer y crecer y crecer si nosotros crecemos de una manera sólida pues vamos a tener los cimientos suficientes para que tengamos un rascacielo una enorme estructura con simplemente querer tomar el dinero de nuestros nuevos socios y olvidarnos de ellos pues sencillamente en cualquier momento lo poco lo mucho que construyamos pues va a dejar de tener más resultados y puede llegar a tener un bono de ingresos muy pequeñito pero cuando lo estamos haciendo de manera sólida pues cada vez empieza a multiplicar la gente empieza a conocer las personas a las que capacitemos empiezan también a duplicar y todos empezamos a crecer pues esa partecita que dice bonificaciones en nuestra cuenta personal pues cada vez va a ser más gordita y eso que va a significar pues más dinero más ingresos también para nosotros ¿cierto? y entre más rápido salgamos al mercado pues más países más gobiernos más empresas van a querer más de nuestra empresa es sencillo y claro lo que les estoy compartiendo si van teniendo dudas si van teniendo inquietudes socios por favor colóquenmelo ahí en el chat para yo poder darle respuesta también a las inquietudes que se les presenten a ustedes cuando estamos hablando también de contactos de referencia de un cliente cuando nosotros estamos hablando de ese proceso estamos hablando que nosotros también tenemos que empezar a decirle a los nuevos socios venga socio si usted ya trajo un nuevo cliente pues vamos a hacer las cosas de una manera diferente y vamos a ir creciendo también ¿cómo lo hacemos? pues venga yo le hago el acompañamiento déjeme guiarlo déjeme capacitarlo déjeme hablarle para que las cosas puedan ser totalmente mejores para usted y para mí como usted no tiene toda la información clara en este comienzo pues apóyese apóyese que yo puedo hacer para poderlo ir guiando y poder hacer las cosas también mucho mejor ¿cómo lo podemos guiar? volviendo a repetirles volviendo a capacitarlos volviendo a dar las cosas y sobre todo ayudándolos a generar confianza porque cuando le empiezan a presentar por primera vez y si es una persona que no tenga mayor experiencia en este tema del mercadeo pues le da temor se enreda muchas veces y no porque no tenga el conocimiento sino porque le fallan los nervios en algún momento le hacen una pregunta que como que no la entiende como que se bloquea entonces hagámosle ese acompañamiento a nuestros nuevos socios para que podamos guiarlos en todo el proceso ahora bien cuando nosotros estamos hablando acá empecemos a enfocarlos empecemos a tener ese seguimiento cojamos el nombre cojamos el teléfono el correo electrónico hagamos unas anotaciones hagamos unas anotaciones que posteriormente nosotros si en algún momento mire tengo también a varios de mis socios en primera línea que me dicen si por favor tenga los contactos y los datos de él que si en algún momento yo no soy capaz de decirle alguna cosa no quiero poner a inventarle por favor yo le digo que usted es mi patrocinador porque él tenga toda la confianza lo pueda llamar y usted me pueda apoyar en guiarlo claro con todo gusto pero que no se vuelva un tema frecuente en que dejan de hacer el trabajo ellos para que me carguen más trabajo a mí y que resulten de mis socios directos ganando dinero por todo el trabajo que yo les siga haciendo no socios eso no es un tema de recargarse en nadie es un tema de que si trabajamos de la mano que si todos empezamos a hacer las cosas bien pues todos vamos a crecer vuelvo y repito y vuelve el ciclo que ganan ellos ganamos nosotros ganan la empresa y vuelve y se repite porque todo vamos en crecimiento que sucede también cuando nosotros empezamos a tener esos contactos con las diferentes personas miren esto es clave presten atención a esta diapositiva esto es súper clara cuando muchas de las veces ustedes están invitando a los socios a las reuniones que hacen ustedes más de una vez o por lo menos yo arranqué también así yo que empecé a hacer en el comienzo cuando a mí me presentaron yo lo que hacía era decirle venga yo sí quiero presentarle a alguien el conocimiento para transmitirlo de la manera más eficiente por favor me acompañas para presentarle a otra persona y en este momento muchos de los socios a partir del tema de la pandemia lo que han hecho es venga voy a aprovechar y dígame a qué horas hay espacios de webinar para yo invitar a las personas que se conecten allá aprendo yo y los nuevos socios van a entender el proceso entonces nosotros hacemos los webinar o hacemos los zoom perfecto qué tienen que hacer como mínimo como mínimo si usted invita a una persona a esas reuniones ustedes tienen que por lo menos entrar también entren porque es que si ustedes no entran a las reuniones y de pronto yo comenté algo en un zoom de los que dije o de los que da Ana o de los que da Natalia o de los que dan los socios de Argentina los socios de Perú los socios de Estados Unidos porque en los webinars recuerden que tenemos también gente de habla hispana de habla rusa de diferentes idiomas y resulta que usted tuvo uno de esos socios y lo está invitando a una de esas reuniones y alguien hizo algún comentario dentro de las reuniones que usted no estaba como atento a eso ejemplo llegó usted no está atento a la información y en la presentación le comentamos a la gente socios pila recuerden que ahorita el 21 de junio vamos a cambiar de etapa que si usted no adquiere participaciones antes del 21 de junio va a recibir posteriormente menos participaciones por los mismos aportes que haga la compañía ¿qué va a hacer el socio? puede que inmediatamente sin participaciones y si usted no está al tanto de las noticias no entro al zoom a acompañarlo y usted está perdido ¿qué va a pensar el socio que está invitando? que usted ni siquiera sabe en qué lo está metiendo que usted ni siquiera sabe de qué se trata el negocio y va a quedar desanimado usted lo empieza a bajar la energía que esa persona de pronto en ese zoom haya obtenido para poderse unir a nuestra compañía pilas con eso por lo menos se interesen de las cosas y si usted entrara se invita a gente a las diferentes presentaciones pues por lo menos usted entre para estar al tanto de todo lo que se está compartiendo ahora bien caso siguiente cuando usted invita a las personas cuando usted las contacta cuando la lleva a una presentación cuando está en un evento cualquiera de esas situaciones si usted toma la decisión de contactar a ese nuevo socio una vez saliendo porque es de las personas que dice apenas terminó el zoom yo no quiero atacarlo esperemos a ver un momento a ver qué dice él cómo se sintió cómo lo vio pero miren si usted deja pasar en las primeras 24 horas el el porcentaje de resultados positivos es de un 70% socios un 70% y eso no se los estoy diciendo yo eso lo vienen trabajando los grandes líderes que vienen trabajando en esto y en otros campos de atracción de clientes si usted le presenta un proyecto un negocio un producto un servicio lo que sea pero usted lo vuelve y habla con esa persona antes de 24 horas el porcentaje de resultado positivo estamos hablando de un 70% socios 70% por caso contrario si usted está haciendo ese trabajo dentro de resultados y si deja pasar más de 10 días el resultado positivo va a ser apenas de un 7% socios si usted se va a esperar a llamarlo acá por qué no lo llama mejor acá y en lugar de tener un 7% no es mejor tener un 70% de resultados así de sencillo porque es que la persona apenas tiene la información tiene todo fresco en la cabeza probablemente salió con un impulso que dijo yo definitivamente quiero estar ahí pero si usted pasaron los días y ya como que le presentaron otro montón de cosas estaba ocupado con otros temas de casualidad se le presentó algún inconveniente y tuvo que gastar los recursos que tenía pendientes para ahí pues sencillamente ya no va a tener el mismo interés y cuando llega por acá a los 10 días después va a decirle oiga mano yo ni me acuerdo yo no me acuerdo ni qué fue lo que hablamos yo como que no entendí nada o no entendí nada no sino que no me acuerdo y sabe qué dejemos así porque es que no 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 me interesa probablemente ya le va a salir con otras excusas así que miren y estos son resultados que han evaluado bastantes empresas a lo largo de la historia de los temas de ventas de mercadeo de publicidad así que no pierdan esas oportunidades y vuelvo y le repito lo que les he dicho en presentaciones anteriores cuando ustedes contacten a esas personas después de un evento de una presentación de cualquier cosa pregúntenle primero que todo qué fue lo que más le llamó la atención de esa presentación que le realizaste que le realizó otra persona ¿por qué? porque si usted simplemente le pregunta que si le gustó por solo de esencia le van a contestar que sí por solo de esencia ah sí eso estuvo muy chévere ah listo pero si usted le pregunta qué es lo que más le llamó la atención dentro de la presentación él le va a dar si estuvo totalmente concentrado si le prestó atención a la información que le acabas de compartir pues va a decirte cualquiera de las temáticas que se manejaron ejemplo ¿por qué? paquetes a cuotas y me interesaría comprarme uno a cuotas ah perfecto ya tienes por donde un hilo conductor para poder seguir y hacer un cierre efectivo si tú le dices bueno perfecto ¿cuál de los paquetes que viste ya te llamó la atención? venga venga muéstremelos más en detalle porque es que no recuerdo bien yo vi por ahí que habló de un paquete que yo podía pagarlo en 200 dolaritos venga que se me llamó la atención porque no quiero dejar pasar del 21 porque entendí que me van a dar mucho menos de esos 31 si dejo pasar del 21 de junio ah no listo sentémonos y miremos lo revisemos si usted ya lo está viendo ahí le puedes aprovechar y mostrar si mira el de mil te da estos 31 mil pero si estás en condiciones de comprarte uno de 5 mil que te va a entregar 190 mil que puedes pagar mil dólares mensuales durante 5 meses y vas a tener un valor nominal de 290 mil dólares como que la persona empieza a analizar y dice pues yo tengo formas de pagar eso y me está diciendo la revalorización y con todo lo que me contó de esta compañía con lo que yo voy a ser socio de los emiratos árabes de toda la gente de Vietnam de todos los que están invirtiendo eso como que me llama la atención eso sí mira no dejes simplemente que las personas se llenen de emociones para tomar las decisiones porque sé consciente háblales analízalos pregúntales porque cuando empiezan a tomar la decisión solo por impulso solo por por emoción del momento muchas personas llegan y quieren el paquete más grande pero no han visto y analizado porque en ese momento están pensando a futuro cuánto les puede retornar pero si ustedes los empiezan a mirar mira lo que tenemos analiza si puedes hacer este o esta inversión o esta inversión y esa persona toma la decisión perfecto buenísimo para ti porque lo ayudaste a guiar a tomar una buena decisión llegó y tomó la decisión si sabe que si me quiero pasar el paquete de 5 mil dólares pago la primera cuota y para las otras cuotas es sufriendo él no tengo lo empiezas a estresar porque definitivamente no tiene los recursos como hacer el proyecto es maravilloso es es muy bueno los resultados que vamos a tener pero se va a empezar a ver corto para comprar la comida para la casa hombre de eso no se trata no se trata porque queremos tener clientes satisfechos y socios satisfechos que podamos hacer relacionamiento a muy largo plazo no simplemente personas llenas de emociones que lleguen acá o por lo menos que te empiecen a entender porque si ellos empiezan a pensar que hiciste la inversión y que acá 6 meses a un año está recibiendo retornos en abundancia y que solo se dedicó a ser un ahorrador no aclárale las cosas sé consciente de lo que estás compartiendo de la información y duplica pero duplica de una manera efectiva toda nuestra información y todo lo que nosotros estamos desarrollando en la compañía haz que tus socios se enamoren del proyecto haz que tus socios queden totalmente convencidos de lo que están haciendo y que vean la visión de futuro que nosotros estamos teniendo en la compañía listos socios eso es importante que lo hagamos a la hora de traer nuevos invitados pilas con eso no se esperen a ganarse apenas un 7% cuando tienen la oportunidad de generarse por lo menos el 70% de resultados cuando están haciendo esas presentaciones ahora bien que empieza a pasar muchas veces cuando nosotros terminamos esas presentaciones con las personas algunos como que como es por donde me meto que es lo que hago sabe que como que es que yo no entendí y empiezan a presentarse un montón de objeciones esas objeciones como cuáles les han pasado a ustedes compártame ahí en el chat compártame ahí en el chat que eso me interesa saber también para que entre todos podamos dar respuesta a esas posibles objeciones que cada vez se nos presenta objeciones tan comunes como cuáles no es que en este momento no tengo dinero no es que sabe que yo no tengo tiempo para desarrollar eso no es que definitivamente eso como que no me sonó porque es que eso no no lo estoy entendiendo yo como que mejor dicho no dígame por lo menos que lo realmente lo que lo está bloqueando usted que no que es que eso me sonó como a pirámide que no que es que donde yo le llegue a contar a mi esposo o a mi mujer se me acaba el matrimonio no que es que no estoy como convencido y a mi realmente pues me gusta pero yo no sé si soy capaz de trabajar ese tipo de negocios entonces son un montón de excusas que normalmente nos están a nosotros compartiendo cuando les hacemos las presentaciones hay socios que ya empezaron hace mucho tiempo a despertar frente a todo lo que está sucediendo a nivel mundial que están empezando a entender cómo tenemos que empezar a manejar las cosas de una manera diferente para poder obtener resultados de una manera diferente que muchos desde el año 2020 los ha golpeado demasiado duro en su bolsillo pero que a muchos hemos entendido que si nosotros tomamos estas oportunidades que estamos viendo en este tipo de negocios podemos crecer de manera exponencial de manera acelerada y con certeza de todo lo que nosotros estamos creando que si empezaron a entender a partir del año 2020 con todo lo que estamos viviendo los trabajos operativos y repetitivos están mandando ser recogidos ejemplo si ustedes van a las grandes almacenas de cadena ustedes están empezando a ver que cada vez hay menos cajeros ¿verdad? que cada vez están viendo más las maquinitas donde usted mismo pasa su producto con un lector de código de barras y usted pasa su tarjeta o ingresa su dinero a las maquinitas y sencillo que está desplazando esas máquinas a las personas que esos trabajos repetitivos como pasaron en la época de los abuelos en donde a uno simplemente lo enseñaban a que llegara a trabajar y que fuera juicioso dedicándole sus ocho horas de trabajo durante normalmente 25 años que era lo que les daban antes yo les estoy hablando de la época de mis abuelos que habían empresas muy grandes sólidas que le daban trabajo beneficios ellos tenían casino ellos tenían transporte tenían buenas prebendas tenían bonificaciones tenían pago de horas extras y les gustaba iban a hacer unos trabajos repetitivos y en algunas ocasiones tenían oportunidad de crecer a medida que iban aprendiendo y conociendo de sus habilidades dentro de las compañías cierto que esas personas trabajaron tranquilos vivieron 25 trabajaron 25 años para una empresa que ayudaron a ser multimillonaria que ayudaron a crecer muy bien pero que terminados sus 25 años de trabajo pudieron salir y dedicarse a vivir de su pensión a poder mi abuelo salió muy joven y pudo dedicarse a trabajar en otras cosas y disfrutó de su pensión si no estoy mal como unos 40 años más de que tuvo de su pensión así que a él le fue súper bien pero que si entendimos todo lo que ha venido pasando nosotros ya no estamos en la época de la revolución industrial eso ya está mandado a recoger a nosotros que cada vez menos tenemos oportunidades de llegar a una pensión si lo trabajamos con el sistema laboral tradicional que si usted quiere adquirir una pensión tiene que hacer unos aportes adicionales para poderse colocar la pensión que usted desee que si usted es de las personas esperando a esos resultados hoy por hoy tiene que trabajar hasta por lo menos acá en Colombia es hasta más de los 65 años de edad no sé cómo funcionará en los otros países que si usted entendió que tiene que hacer las cosas de una manera diferente no es simplemente porque es que eso está pasando no aprovechen nosotros les estamos entregando unas herramientas fundamentales a través de Skyward Community a través de nuestra tecnología Skyway en cabeza de Unisky Stream Technology para que podamos crecer ahorrar para nuestro futuro imagínense ustedes adquiriendo participaciones invitando a sus tíos primos familia amigos conocidos y no conocidos porque puede compartirlo en sus redes sociales a que vean esta oportunidad a que ayudemos a formar nuestros capitales financieros que probablemente nos van a dar la libertad financiera dependiendo de la totalidad de participaciones que adquiramos que a medida que vamos haciendo ese desarrollo podemos generar ingresos de manera permanente para nosotros para nuestra vida para vivir tranquilos y tener los ingresos que nosotros queramos que yo personalmente se los digo yo tomé la decisión de renunciar a mi empleo hace cuatro años mientras aprendí estos procesos tuve dos años en los cuales tuve unos altibajos muy muy extremos y les estoy hablando de extremos literales que llegó un momento en que me fui por unas empresas que desafortunadamente me tuve unos unas pérdidas totales porque no eran empresas consolidadas no eran empresas de buena procedencia que retomé nuevamente tecnologías skyway porque yo desde 2016 arranqué como un ahorrador pero no había prestado atención en el potencial que tenía en este negocio que posteriormente haber vivido todas esas experiencias y aprendizajes retomé nuevamente con la compañía porque me di que cada vez más empecé a analizar a investigar a revisar todo lo que tenía que ver con nuestra empresa y con el ingeniero Anatolio Dardovicuniski que me di cuenta que seguía creciendo la compañía y yo con el poder en la mano teniendo mi cuenta teniendo conocimiento y retomé en estos dos años he viajado lo que no viajé en más de 15 años trabajando en sector tradicional que he tenido el tiempo para hacer las cosas que yo desee estudiar hacer deporte viajar conocer más personas distraerme en otras cosas que he logrado hacer cosas totalmente diferentes mientras estuve en la empresa normalmente mi círculo social eran las personas que compartían conmigo más tiempo que compartir con la familia que hoy por hoy tengo contactos a nivel mundial que tengo socios en diferentes partes del mundo que tengo socios que en mis viajes me han dado la oportunidad de decirme venga comparto un rato conmigo sentémonos a tomar un café en el país en el cual esté visitando y algunos me abren sus puertas para poder ir a conocer sus hogares y hasta hospedarme en ellos que esto adicional de darme ingresos y vivir tranquilamente con todo lo que estoy haciendo con esta compañía media que voy duplicando la información me está llevando por el camino que me va a dar mi libertad financiera porque estoy adquiriendo mis participaciones para que cuando estemos en el mercado público pueda tener mi libertad financiera porque cada vez que se me da la oportunidad compro un paquete si puedo de contado o si no aprovecho y separo un nuevo paquete y lo voy pagando porque para mí Tecnologías Skyway está dentro de mi grupito de inversiones y yo ya lo denominaba todos los meses sé que tengo que pagar los servicios sé que tengo que pagar las cosas básicas de mi hogar sé que tengo que pagar algunas cuotas pero cuando estoy hablando de tecnología Skyway yo sé que estoy separando un dinero para mis inversiones y mi futuro que estoy creando así que socios eso es lo que tenía para compartirles en esta cuarta sesión revisen analicen infórmese de todo lo que tienen en su back office verifiquen todo lo que ustedes tienen allí de información y verán que sencillamente como se los mostré en esta en esta imagen que son imágenes muy sencillas que tenemos acá dentro de nuestra compañía pero que así van a empezar a ver resultados de manera financiera y de otras cosas y beneficios que van dándose a medida que ustedes van compartiendo la visión que ustedes no están llegando simplemente por dinero el dinero va a ser una consecuencia de los buenos esfuerzos de la buena duplicación y de los buenos ejercicios que estamos haciendo nosotros les agradezco por su tiempo no veo comentarios en el chat no veo que hayan quedado como con dudas como con inquietudes recuerden que estoy dando esta capacitación de los miércoles perdón los miércoles a la una de la tarde hora Colombia que se están dando unas presentaciones mañana a la una de la tarde hora Colombia está dando una presentación mi socia Natalia desde Barcelona que yo el viernes hago presentación pero de día de la tecnología para los nuevos socios que los traigan que los inviten que conozcan cómo es que funcionamos y cómo pueden adquirir sus participaciones así que no dejen pasar más el tiempo aprovechen y compartan esta visión duplíquenla duplíquenla y verá que van a tener unos resultados extraordinarios les mando un fuerte abrazo y recuerden que con tecnologías SkyWay salvamos el planeta feliz tarde y noche para todos los próximos videos chau de la misma que se va a tener y bueno